Vamos a hacer una carne asada, le puse ya lo que es el ajo molido, sal, pimienta, aparte la carne de res, la pasta de ajo, la sal y pimienta, esto lo voy a mezclar y lo voy a mezclar reposar, también tiene un poco de agua para mezclar todos los ingredientes, ya huele riquísimo esto, que delicia, listo, listo, esta carne se ha estado macerando algunas horas ya con todos los ingredientes, y tiene un aroma si podían percibir, y el fuego también ya está, le hice esto alto, porque no quiero que le pegue tanto el fuego, quiero más que se ahume un poco más, entonces ahorita solo para que se caliente la parrilla, le estoy haciendo el fuego, esto va a quedar una delicia. Otro instrumento que uso bastante es una aspiradora para prender el fuego, entonces este como entra el aire y sale por aquí, entonces lo que yo hago es simplemente le saco así y lo uso para prender el fuego, mire, ve, esa maravilla, cuestión de ingenio nomás, ve, perfecto. listo, ya vamos a poner la carne, como les digo, no quiero que haya mucho fuego, más es para el humo, ve, mmm, si ya huele mismo, ve, ahí está, es pedazo de carne de costilla, res, con hueso, esto va a quedar increíble, esto lo voy a guardar para más cosito ponerle, pero ve, la idea es que no le pegue el fuego directo, miren cuánto hay, despacio, lo que quiero es que le pegue, más el humo, esto se va a demorar algunas horas en prepararse, va a quedar increíble, ya van a ver, 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 ve, este culantro riquísimo, orgánico aquí del huerto, para nuestro guacamole va a quedar increíble, uy, si le podrían oler, mmm, riquísimo, qué sabroso, y lo voy a acompañar con este ají en polvo, espectacular, está riquísimo, esta carne bien macerada, delicioso, ya voy a cortar este pedazo ahí con el ají, riquísimo, y unas papitas, riquísimo, miren, tenemos el guacamole también, el ají, guau, vean nomás esas papas, que rica esa carne como está, yo también tengo un chimichurri que hice el otro día, va a quedar bestial, eso, vamos a poner un toque de aquí, qué les parece, mmm, a ver, veamos, mmm, mmm, qué delicia, mmm, es lo rico de hacerle despacio, bueno, al principio le puse, estaban tres hileras más de ladrillo, solo para que se ahume durante unas tres horas, después ya le bajé, ya para que se tueste un poco por afuera, y tiene un sabor increíble, ahumado, bueno, delicioso, delicioso, igual cómo lo suby protection existen pipí, sí no, 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 no ahamado,